Al acercarse el Día de las Madres y Jaragüenses, que se celebra este próximo 30 de mayo, los comerciantes de los mercados capitalinos como el Israel Levites ya se encuentran preparados para ofertar una serie de productos. Bueno, estamos ofreciendo vestidos de señora, toallas, zapatitos de señora, blusas de señora, todo lo que es para las madres. Hay desde zapatos, ropa, ropa interior, blusas, faldas, pantalones, electrodomésticos también. ¿Van a haber descuentos? Sí, siempre hay descuentos, siempre hay descuentos. Los comerciantes esperan buena afluencia de visitantes para esta fecha especial, para la cual también ofertarán numerosos descuentos. Tenemos todo a bajo precio y los invitamos a venir, aquí les vamos a hacer un descuento bastante grande a todos los hijos. Bueno, esa es la expectativa, que entren los clientes, que compren, que pueda moverse de lo que es la mercadería. Los artículos para regalar a las madres ese 30 de mayo estarán en todo el país en promociones especiales y los comerciantes también invitan a la población a visitarlos. Con imágenes de Harry López, Juan Amador, Noticiero 6.